Ella es Frida Escobedo y esta es su obra. Cacida en la Ciudad de México en 1979, Frida Escobedo comenzó su carrera con una pasión por la transformación de espacios urbanos. A lo largo de los años, Frida ha dejado su huella en la arquitectura mexicana, creando proyectos que fusionan historia, cultura y contexto. Entre sus proyectos más destacados se encuentra el pabellón Serpentine 2018 en Londres, una estructura que reinterpreta el patio mexicano y la Casa Negra en la Ciudad de México. Una residencia que combina elementos tradicionales con un enfoque contemporáneo. Su talento y su visión han sido ampliamente reconocidos y ha recibido numerosos premios y distinciones a nivel nacional e internacional. Además de su trabajo como arquitecta, Frida Escobedo se ha destacado por su colaboración con comunidades y su compromiso con la inclusión social, buscando generar un impacto positivo en los espacios urbanos.